Y nosotros continuamos en vivo a través de Teleuniverso Canal 29, continuamos con esta gran cartelera artística que tenemos para todos ustedes el día de hoy. En este momento me acompaña un joven sumamente carismático del género de la música urbana, nos acompaña en el escenario de Buena Noche, Baby Jan. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Buenas noches, buenas noches a toda República Dominicana, muy buenas noches, estamos muy bien y super agradecido por estar aquí. Baby, ¿por qué ese nombre de Baby Jan? Hablame un poquito de eso. No sé, siempre la gente me pregunta por qué me vendiste a la barra. Muchacito, jovencito. Tú no eres un baby, qué sé yo qué. Sí, tú eres un baby, pero déjame decirte que yo me enteré por ahí de que tú estás bateando a través de la plataforma de YouTube en toda Centroamérica y Sudamérica también. Sí, sí, de verdad que sí. Por los tutoriales, porque no te dije esa parte, yo hago tutoriales de YouTube, cómo enseño a recortar, yo soy Valvero, entonces ese es el trampolín que estoy utilizando para la música. Para la música. Ahora mismo vienes a promocionar tu más reciente canción que me dices que es Dembow. Sí, sí. No es tanto tu línea, eres un poquito más como que romántico. Un dembowcito que han cantado, tú sabes, para penetrar aquí en mi tierra. ¿Cómo se titula? Eso a ti te duele. Eso a ti te duele. Bueno, vamos a disfrutar de esa canción Eso a ti te duele. Y aquí estreno en Buena Noche para todos ustedes. No me importa lo que es la gente, que se vayan al diablo y que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Tú estás sufriendo mi suerte, me veo y tú quisieras verte. Muchas veces deseaste mi muerte, mi café tú quisiste beberte. Pero no, 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 no. No, 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 no. y 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